Tenemos información de última hora, vamos con nuestra compañera Alexandra Mao, se registra movilización en el lecho del río Santa Catarina, municipio de Monterrey. ¿Qué sucede, Alexandra? Te escuchamos, buenas tardes. Gracias, Eric. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y toda esta movilización obedece al hallazgo de un cuerpo sin vida que aparentemente corresponde al de una mujer que, por cierto, se encontraba en estado de putrefacción, según lo que han referido las autoridades hasta este momento. Y todo esto se desarrolló a la altura de la colonia Caracol, ahí en el municipio de Monterrey. Lo que se ha informado por parte de las primeras indagatorias de las autoridades es que aparentemente varias personas, habitantes del lecho del río Santa Catarina, en donde se muestran las imágenes a continuación, se encontraban recolectando algo de material para su compra y venta. Y fue entonces cuando se percatan de esta situación, de este hallazgo, de inmediato dan el aviso a la policía municipal, en este caso una patrulla que iba pasando y se acordó a toda esta zona. Te puedo informar que cerca de unos 20 o quizá unos 25 metros internada sobre la maleza fue encontrada esta mujer. Lo que nos refieren hasta este momento es que no traía consigo algunas prendas de vestir por las razones o la situación en la que fue encontrada, pues fue difícil precisar también la edad. Sin embargo, ya se está investigando este caso que, por cierto, tuvo lugar a la altura de la avenida Morones Prieto y la calle Séptima Zona, ahí en la colonia Caracol, en el municipio de Monterrey. Todavía se está indagando por parte de elementos ministeriales y de la policía ministerial para saber a ciencia cierta si esta mujer fue víctima o fue blanco de la violencia que se vive aquí en el área metropolitana, o bien si también se trataba de alguna habitante de ahí del margen del lecho del río Santa Catarina. Todo esto en la zona sur de Monterrey. Alexandra, por lo pronto nos mantendremos atentos al avance de estas investigaciones, como ya nos has explicado, por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de esta aparentemente mujer, y que estaremos atentos a la identificación y, por supuesto, a las indagatorias. Así es la situación en el lecho del río Santa Catarina. Gracias, Alexandra Amado, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en otra información...